Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te voy a conocerte. Para el cantito de mi vida, suscríbete a mi canal. ¿Qué hora es? Necesito mi cámara. Desde que empecé a ponerme relojes, es como que mi vida no es igual sin un reloj. Me siento perdida sin un reloj. A las 7 y 15 de la mañana. ¡Ay, piña! Ahora mismo me estoy preparando para mi vuelo para Nueva York. To do list de hoy. Dog duties. Pupo en todo lugar. Vamos, vamos, vamos. Es un Oreo queso, bebé. Oh, Dios mío. ¡Shh! ¡Ey! ¡Mira! You guys bully each other too much. We're okay, baby. Oh, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Los tengo que separar porque Oreo, este de aquí el gordito, come súper rápido. Y los demás, tienen como que food ADD, comen y se van a jugar, comen y se van a jugar. Y con ellos también. ¡Los dos, $4! Trabajo tres dólares es súper bueno. Los dos, un café. Y el dulce. Es nuestro cool del amor. ¡Sí! Es un café que pesca. familia esta paneria es la cual siempre vengo a comprar quesitos they have the best quesitos ustedes son azúcar morena or like no sugar team what is your sugar of choice and don't say me en el vlog anterior le pregunté a ustedes si le interesarían como que vlogs daily vlogs ish y voy a intentarlo si me agoto demasiado pues obviamente voy a parar pero voy a empezar a hacer como que dos vlogs semanal también voy a seguir cuando pueda tal vez como dos veces al mes ir a los pueblos y hacer esos videos de turisteo y la aventura eso nunca va a parar quiero explorar puerto rico todo lo que tiene puerto rico pero obviamente con todo lo que estoy haciendo no me da tiempo estar chinchos riendo todos los días i'm sorry pero el café sabe más rico cuando hace un no hay nada más rico que un café de puerto rico mano ya vieron la mañana que tengo y we just got started corillo aquí para decirles que llegaron las summer boricua t-shirts para el youngster merge ya están disponibles y a la venta en el website youngster.com estas t-shirts son perfectas para el verano porque son cómodas y finitas para que noten más del calor del verano el diseño dice boricua de pura cepa y la frase china significa saber en el alma de uno y como siempre un dólar de cada camisa se donará a los rescates de los perros realengo aquí en puerto rico así que si me quieren apoyar a mí y este canal lo pueden hacer comprando youngster merge les dejo el link en el descripción box y no no te olvides que te quiero un cojones y resumimos el video de hoy a desayunar un quesito que hace tiempo que uno no desayuno un quesito i know shocking i'm like quesito queen pero LOLA oh my god thank god pina no se come el quesito cuando me mudé para puerto rico mano quesitos todos los días i was obsessed y i mean eventually you get tired of it pero llevo tiempo sin comerme un quesito mira esta cosa tan rica para los que no saben lo que un quesito basically es un pastry que adentro tiene como que un queso dulce mmm es como un cream cheese que si doy un cafecito oh my god acabo de dejar a los papis que salieran a jugar un ratito y uno de los papis se metió por esa un hoyito por ahí y se fue para la casa del vecino y hay un perro allá el perro es super manso como que él no hizo nada pero escuché a Nacho y yo oh my god salí corriendo para allá y y gracias a dios como que cuando lo llamé se salió del jardincito pero ahora Lola está fighting el perrito de atrás y el perrito no le hizo nada a Nacho o sea lo que él estaba como que le ladró porque él estaba como que le ladró con mi casa moca todo aquí empacado para dejar a los papis que me van a cuidar Lola y moca para el vet para el boarding Lola en Puppygate y 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 se escapó por ahí y se metió en el jardín del vecino y se resucitó mi nacho y 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